Y con un clima espectacular y muchísimos participantes de todos lados, se vivió en la península la primera etapa de Recorre Maldonado. Martín La Ventura, impulsando siempre el deporte en Maldonado, ¿cómo estás? Bien, bien, bárbaro, la verdad que es una fiesta, comienza el nuevo año 2018 de Recorre Maldonado, igual que en años anteriores arrancamos Punta del Este, pero luego, como dice su nombre, recorremos Maldonado entero, una carrera por municipio, dos en Maldonado, así que bueno, nueve etapas y hoy la primera. Cada vez participa más gente del lugar y más gente que aprovecha también para conocer otros lugares del departamento, que de repente si no fuera por esta carrera no iría, así que está bueno, quedamos muy contentos el año pasado y este año seguro que vamos a superar con crece lo que fue el éxito del año anterior. Muchísimos participantes en una tarde que acompaña increíble, y yo le decía al camarero recién, Martín, ¿y qué pasa? ¿No estabas corriendo? No, no, tengo una pequeña lesión, voy a tener que elegir qué deporte hacer porque se me está complicando, pero una lástima porque tenía ganas de correr esto porque es una linda carrera, y bueno, después ya se me complica en el año, pero la primera estaba buena, pero bueno, la verdad que no se va a extrañar para nada la ausencia porque vino muchísima gente. Aquellos que corran determinado número de carreras tienen gratis la inscripción, luego la San Fernando y la San Antonio, que son las pruebas clásicas del verano, así que bueno, un incentivo más para participar. ¿Tenés idea más o menos del número de participantes? Calculamos que deben ser unos 700, 800, por lo menos el año pasado se inscribieron más de 1.000, y promedialmente en las carreras 700, 800, esta es la que tiene más, así que no me extrañaría que se hubiera llegado muy cerca al número de 1.000. Perfecto, entonces muchísimas gracias. A ustedes. Walter Castro, 74 años, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, me asentí un poco porque estuve unos días enfermo, pero me voy recuperando, así que corrí el año pasado las 10 etapas, en el cual tuve la suerte de la categoría de ganar 9, corrí en Florianápolis, también salí segundo, y bueno, salí campeón nacional en 1.500 y en 5.000 metros de veterano. Debemos recorrer, sí, en varias carreras. ¿Te venís de La Valleja de Minas? Sí, vengo de La Valleja de Minas, nos estrena el profesor Azugaray, Gustavo Azugaray. ¿Qué tiempo metiste? Puse 29, puse. Excelente, muchas gracias. 5.000, en Florianápolis le puse 48 en los 10.000. Muchas gracias. Nicolás, entonces en el puesto número 1 de los 5.000 y viene de Minas también. De Minas llegamos, primera vez que recorremos Maldonado, y hace un año que estamos preparando esto, como quien dice, estamos arrancando a correr, entrenando a un nivel alto. Venía segundo, el primero venía muy fuerte, traté de mantenerme ahí, cerca de él, y a lo último, a lo último 100 metros, metí el sprint final. ¿Cuánto tiempo pusiste? 16 y 10. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Las vi festejando mucho y pidiendo cosas dulces, chicas, ¿cómo están? Muy bien, bien. El llegar ya está, ya, meta cumplida para nosotros. Meta cumplida, ¿de dónde vienen? De Minas a la Valleja. Pero Minas hizo presente, a la una y para Maldonado vinimos. Qué excelente. Nos pusimos un grupo de mujeres valientes porque somos y medias veteranas y tenemos que ser valientes para andar en esto. Metieron tremendo. Nada, rostros nomás. Vamos a tomar un mate, salimos a la ruta. ¿La primera vez que están participando? No, 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 tenemos varias. Ah, entonces no son nuevas, vamos. Pero no somos atletas, no salimos a hacer atletismo, no, no, no. Nada, a pasarlo re bien, nos súper divertimos. Vamos a mantenernos nomás. Vamos a mantenerse y buscar cosas dulces. Ay, sí. Vamos a ir probando a ver qué dulzura hay. Mi marido viene por ahí atrás por correr a los 10, pero no le digan nada. Ah, no, no, eso no queda. No se va a entrar, ¿no? Y va a verlo por Cablevisión Minas. Por Minas Cablevisión, pero buenísimo entonces. Cortaremos el cable ese día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Paula Trías, entonces, representante de Piriápolis, dejándola allá arriba con el primer puesto femenino. Sí, por suerte se pudo llegar al primer puesto. Y la verdad que un tiempo que la verdad que creo que uno de los mejores en 10 kilómetros. Y bueno, nada, re contenta. ¿Cuánto pusiste? 40, 58 más o menos. Vos ya venís igual ligando buenas carreras, porque ya te vimos en San Carlos también la otra vez, y ligando con un buen puesto. También, sí, la verdad. Me gusta correr y bueno, es un lindo deporte, que está bueno que la gente se una. Por ejemplo, acá en Recorre Maldonado hay dos distancias, 5 y 10 kilómetros. Y digo, es apto para todos. Bien representada a Piriápolis, entonces felicitaciones. Bueno, muchas gracias.